Bienvenido o bienvenida a Ixion, vamos a empezar con el tercer sistema Z Crucis, estoy en pausa para poder hacer todo tranquilamente, lo primero de todo como siempre es tirar una sonda para buscar recursos, por aquí tenemos las tres cosas, hierro, carbono y silicio, vamos a tirar la sonda ahí, voy a poner las órdenes para que las naves mineras vayan minando, hierro, carbono y silicio y la segunda nave, carbono, silicio y hierro, en ese orden, y las naves de transporte van a traer hierro, carbono y silicio también, ya hemos terminado aquí fuera, vamos para adentro, aquí lo que quiero hacer es, tengo que fabricar todo lo que tuve que destruir, entonces lo primero sería un almacén de aleación ahí, voy a destruir las baterías para tener aleación de sobra, luego las volveré a construir, pero de momento necesito toda esta aleación, vamos a ponerle prioridad aquí al almacén porque quiero hacer otra cosa que es, otras dos fábricas de hierro, voy a hacer una y luego la otra, aquí hemos terminado en el sector 1, vamos al 2, aquí vamos a hacer un almacén temporal también por aquí que va a contener aleación, vamos a destruir las cuatro baterías, porque así voy a ir más rápido, podría dejar las baterías y conseguir hierro de los que estoy minando, pero eso va a tardar más, ¿no? Aleación, conseguir aleación, entonces para tener la aleación ya disponible voy a hacerlo de esta manera, voy a destruir las baterías y luego la volveré a fabricar, esta también la vamos a destruir, aquí tengo varias huelgas, hay que tener cuidado, voy a desactivar un par de edificios que no estoy usando y en el sector 3 lo que vamos a hacer es abrir ya el sector 4, vamos a hacer las investigaciones pertinentes también, las naves mineras extraen un 10% más rápido y las naves cargueros se desplazan 10% más rápido. Vamos a abrir aquí el sector 4 y yo creo que ya lo tengo todo, vamos a quitar la pausa y empezamos. No sé si ha enviado la nave científica aquí al centro de mando, vale, ahora sí, ya estamos extrayendo la ciencia y bueno, nos felicitan el año nuevo, hemos pasado ya 365 días, con lo cual ya llevamos un año. Aquí tenemos un evento, a ver, hay un sector que se ha convertido a la secta del casco, esta acción puede tener un impacto positivo en la moral, esta acción ha tenido un impacto positivo en la moral de la tripulación. Vamos a aceptar las escrituras de Barjavid, la tycoon es un cuerpo, el casco es su piel y nosotros su sangre. Esto me va a dar beneficios en la estabilidad. Ya he sacado toda la ciencia del centro de mando, vamos a empezar con el evento, entra en el centro de mando. Tenemos otra sonda, aquí tenemos tres manchas marrones donde parece que hay eventos, vamos a tirar la primera por aquí. Voy a hacer aquí también en el sector 2 un almacén para criocásulas porque tengo muchas en la dársela y las quiero sacar de ahí. Hemos descubierto aquí líneas de producción de comida desplomada, vamos a enviar para allá una nave científica. Ahí hemos terminado en el centro de mando y ya tenemos toda la ciencia de la línea de producción de comida. Vamos a finalizar el protocolo de escucha y vamos a recuperar las coordenadas del exoplaneta Remus. Aquí ya podemos empezar con el evento, investiga las zonas de vegetación. Vamos a tirar otra sonda para seguir encontrando los eventos y planetas. En el sector 1 ya se está construyendo la fábrica de hierro, voy a hacer otra. Luego así porque las quiero hacer en orden, no quiero estar llevando materiales a los dos sitios, sino primero una y luego otra. Aquí tenemos un evento en el sector 3. El campo de escombros en el que hemos entrado está formado mayoritariamente por cadáveres. Entendido. A ver, ya he terminado con las investigaciones, vamos a por otra. Vamos a hacer... Las naves mineras extraen un 20% más rápido. Y luego el carguero también lo voy a seguir mejorando para que se desplacen más rápido. Bueno, pues ya tenemos abierto el sector 4, ahora iremos para allá. Lo primero voy a hacer aquí la fábrica de electrónica que tuve que destruir. Vamos a hacer en el sector 3 algunas casas que me faltan. Primero quería abrir el sector 4 con esa aleación y ahora ya puedo hacer las casas más tranquilo. Y por último, bueno, vamos a sacar... A ver, las criocásulas ahora se van a despertar directamente en el sector 4 cuando la encienda. Y vamos a sacar el exceso de población que tengo aquí. Me dice que son 79, pero ahí tengo casas para 60. 60, pues me van a sobrar unas 20 personas, quizá 21, 22, porque se van a seguir despertando algunas cápsulas. De momento voy a enviarnos trabajadores al sector 4 para quitarlos de aquí. Y ya podemos ir aquí al sector 4 a empezar a construir todo. Aquí como siempre hay que hacer lo primero de todo. El taller. Una carreterilla para unir, para ir sacando los materiales. Y un almacén que va a estar a 10 espacios del borde, porque así me cabe la dársela ahí. De momento esto. Vamos a quitar la pausa y a esperar a que se recojan esos materiales para seguir. A ver, tenemos un evento por aquí. Promete despertar 50 criocásulas en 24 ciclos. Vale, vamos a hacerlo. Voy a encender el centro de criogenia. Y este almacén de aquí voy a cambiarlo para que guarde carbono. Porque tengo mucho carbono en la dársela y la fábrica está sin funcionar. Hay que meter, porque el almacén que tenía de carbono lo cambié hace tiempo. Vale, la nave científica ha terminado su acción. Vamos a recoger la aleación y vamos a ver lo que hay aquí. Línea de producción, de comida. Tenemos listos para la extracción. Algo de ciencia, mucha comida y muchas criocásulas. Vamos a finalizar y vamos a investigar las aulas de los animales. Voy a enviar para allá a una de las naves para que recoja esta comida. Y en segundo lugar que recoja hierro. Vamos a seguir tirando sondas hasta que descubra todos los eventos y planetas que tengo por aquí cerca. Ya tengo la tripulación aquí en el sector 4. Vamos a hacer las carreteras bien hechas. Vamos a hacer aquí un almacén de comida. Una carretera por aquí y por último la cantina. Ya con esto puedo empezar a fabricar todo lo que quiera. Vamos a recoger toda esta aleación también. Y aquí lo que voy a hacer, lo siguiente que voy a hacer es otro taller. Luego eliminaré el primer taller que hice, pero al principio puede venir bien tener dos talleres para construir todo mucho más rápido. A ver, la nube científica ha terminado en el centro de mando. Vamos a seguir con el evento. Es muy probable que las coordenadas de Remus estén a bordo de la Piranesi. Vamos a extraer 46 puntos de ciencia. Vamos a extraer la ciencia y luego sigo con el evento. A ver, la nave ha recogido toda la ciencia del centro de mando. Vamos a seguir investigando el ataque a la Piranesi. Ya he recogido toda la ciencia de líneas de producción de comida desplomada. La zona de producción ha quedado destrozada. Tenemos 29 puntos de ciencia y más de 200 criocásulas. Y hemos encontrado un perro. Vamos a proporcionarle un nuevo hogar al perro. Se ha desbloqueado la tecnología carguero por luna. Vamos a seguir con la nave minera para que extraiga más rápido los recursos. Y con el carguero también para que almacene más cantidad de recursos y que vaya más rápido también. Aquí podemos ya empezar a hacer las casas en el sector 4. Vamos con ello que está toda la tripulación sin vivienda. 4, 5 y 6. No sé si necesito tantas, pero como ya estoy despertando gente aquí, pues las voy a necesitar antes o después. Vamos a terminar de recoger toda la aleación. Ahí hemos terminado en el centro de mando. Cuando la ET-Menanki hizo una pausa en el sistema Kruk fue sorprendida y atacada por la Piranesi. Vamos a finalizar el protocolo de escucha. Vamos a determinar los objetivos de misión previos de la ET-Menanki. A ver, ya tenemos toda la ciencia de la línea de producción de comida. Reconozco que la presencia del animal podría ser positiva para la moral de la tripulación. Esto me va a venir bien para la estabilidad. Ahora tenemos otras opciones. Haz un acercamiento prudente a la zona independiente o invadir la zona independiente por la fuerza. Voy a hacerlo por la fuerza. Tenemos un evento aquí en el sector 1. Promete elevar la confianza al 50% en 30 ciclos. Voy a aceptar, vamos a intentarlo. Bueno, estoy al límite de la electricidad. Tenía que haber empezado ya a construir una nueva placa solar. Vamos a hacerlo ahora. La nave científica ha terminado. Voy a pausar un momentito para hacer tranquilamente esto. Al entrar por la fuerza en el sitio, la tripulación de la Morus ha descubierto el cadáver de un joven soldado. Bueno, hemos obtenido 10 puntos de ciencia. Vamos a finalizar. Y vamos a abandonar las ruinas del distrito de producción de comida de la ET-Menanki. Ahí ya hemos terminado. Esta nave vamos a llevarla aquí. Y en el centro de mando vamos a ver qué hay. Aquí, al suministrar electricidad al centro de mando, el equipo de la Deuterium ha logrado extraer y analizar los datos de la misión esenciales. Tenemos 58 puntos de ciencia. Vamos a finalizar y vamos a abandonar también. Y tenemos una comunicación. Hemos encontrado la huella de la Piranesi en el centro de mando destruido de la ET-Menanki. Es una nave distinta a las que hay en nuestros registros. Un rival formidable que ahora posee las coordenadas de Remus. El fallo del casco de la Tycoon es inevitable. Nuestra única opción es enfrentarnos a la Piranesi. Antes de abandonar este sistema, debemos hallar una forma de desarrollar una estrategia de contraataque efectiva. Vale, pues ya tenemos una misión. Bueno, ahora tenemos dos misiones del evento principal. Dos misiones de la campaña principal que serían. Despierta 2000 criocásulas. Construye 20 edificios de producción de alimentos. Tengo 17. Y almacena 500 de hielo. Eso por un lado. Luego, encuentro una forma de responder a los ataques. Y por último, construye baterías suficientes como para que al menos 4 sectores tengan reservas de electricidad durante 5 ciclos. Vamos a ver este evento también. A ver, ya tenemos al perro en la nave. Hay que decidir cuál es el destino. Yo voy a reconocer al perro como miembro de la tripulación. Porque eso me va a dar más uno de estabilidad permanente. La verdad que me va a venir muy bien. Voy a eliminar ya el primer taller porque voy a tener un problema con la electricidad. Voy a desactivar también el lanzador de sondas, ¿no? Porque ahora mismo ya no estoy lanzando sondas. Y a ver este evento del sector 3. Esto no sé si lo voy a hacer. La enemistad entre los antiguos miembros de la Protágoras y la Temenanki empieza a ser un problema. Me piden que desplace a 100 miembros de la tripulación del sector 3 al 4. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Así que voy a aceptar. Porque me conviene subir la confianza. Esto, a ver. Esto es simplemente hacer así. 100 no trabajadores al sector 4. Y luego, cuando lleguen, haré lo mismo y lo transferiré de nuevo al sector 3. Y la cosa se quedará como está, pero voy a completar el evento que me piden. Hemos llegado a Kruk P38. Vamos a extraer la ciencia y empezamos con el evento. Vale, ya han llegado los 100 trabajadores. Voy a pausar un momentito. Y ahora me voy al sector 4. Y hago lo mismo y los devuelvo al 3. La nave científica ha recogido toda la ciencia del centro de mando. Pues ahí ya hemos terminado. Vámonos a restos industriales. Y aquí en Kruk P38 ya estoy terminando. Vamos a empezar ya con el evento. A ver. Nuestra sonda ha detectado una señal proveniente de unas montañas que bordean el océano ácido. Tenemos varias opciones. Atraviesa la montaña, realiza un análisis topográfico o ignora la señal. Voy a realizar un análisis topográfico para ver de dónde viene la señal. Ya están de vuelta los 100 trabajadores. O sea, simplemente eso. Moverlos para un lado y luego devolverlos. Vamos a seguir con las investigaciones. La nave científica... O sea, la nave minera de momento ya la tengo como la quiero. Vamos a hacer la logística de carguero. Y luego para que se desplace más rápido también. A ver. Aquí podemos hacer ya la nueva comida. Las granjas de insectos que tuve que eliminar. Hemos recogido la ciencia de restos industriales. Vamos a explorar la zona industrial. A ver, hemos completado en cruz P8. Vamos a ver qué hay por allí. Aquí la tripulación de la Morus. Hemos averiguado que la señal se origina en un complejo subterráneo abandonado. Vamos a finalizar el protocolo. Y ahora tenemos varias opciones. Investiga los depósitos sucios, investiga el centro de bando o el campo de operaciones. Vamos con los depósitos sucios primero. Estamos terminando también en restos industriales. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El distrito industrial está en ruina. Tenemos 23 puntos de ciencia. Vamos a extraerlo. Y luego seguimos con el evento. Bueno, se me ha ido la luz porque estoy construyendo cositas nuevas y todavía no he terminado de construir la placa solar. Voy a tener que apagar algunos edificios. Creo que hemos terminado en algún lado por aquí. A ver, en restos industriales. Vamos a investigar el área de almacenamiento. A ver, tenemos una petición en el sector 1. Ya estoy terminando la placa. El casco se me está rompiendo mucho. Vamos a restaurarlo al 50%. Me dan 15 ciclos. A ver si terminamos ya la placa solar y se empieza a reparar el casco. Para hacerlo más rápido voy a quitar la pausa de aquí. Para que se construya esta esclusa EVA. Ya tenemos la nueva placa solar. Voy a hacer aquí también un almacén para llevar el mineral de hierro que tengo ahí para llevarlo al sector 1. Ya hemos completado la última investigación. Vamos a por otra. La nave minera ya la tengo como quiero. Y esto también. O sea, ya con eso tenemos el carguero también. A partir de aquí, pues... Ya depende un poco de las necesidades que vaya teniendo. Voy a mejorar las placas solares porque hay una cosa que es el laminado fotosensible. El coste del polímero para placas solares se reduce en un 10%. Esto es lo siguiente que quiero. Vamos a hacer en el sector 4 una reserva para la electrónica para quitar ya esa última chatarra de ahí. Aquí voy a ponerla a la dársena aunque todavía no voy a fabricarla. Voy a dejarla ahí puesta y voy a pausarla para que no me gaste la aleación que necesito para otras cosas. Hemos terminado en cruz P38. Tras la inspección, el equipo de la Morus ha averiguado que los depósitos se utilizaban a modo de terapia genética acelerada. Tenemos un montón de ciencias. A 138 puntos. Antes de seguir, vamos a sacar toda esa ciencia. Hay una huelga en el sector 3. He pausado para no liarla. Vamos a poner aquí un almacén en el sector 2 porque me falta, o sea, sigo teniendo la dársena demasiado llena. Aquí voy a guardar silicio temporalmente. Y vamos a ver eso porque, claro, aquí el peligro es que cuando tienes huelga, aunque no lo parezca, aunque parece que me sobran 59 trabajadores, es posible que no sea verdad. Entonces voy a deshabilitar algún edificio por si acaso. Las huelgas ocurren cuando la gente está descontenta. Por eso hay que mantener la estabilidad lo más alta posible. A ver, la nave ha terminado en restos industriales. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos la zona de almacenamiento. Parece haber sido escenario de una colisión muy violenta y de grandes proporciones. Tenemos listos para la extracción un montón de recursos y algunas criocasulas también. Vamos a seguir buscando la fuente de las partículas amarillas. Y vamos a llevar todos esos materiales con alguna nave a la Tycoon. Por ejemplo, con esta. Ya estoy terminando de minar el último hierro. Entonces vamos a buscar, pero claro, tengo que activar primero el lanzador de sonda. Vamos a activarlo. Y vamos a buscar más recursos. Por aquí tenemos hielo y carbono. Vale, ya hemos terminado con la última tecnología. Vamos con la siguiente. Bueno, el laminado ese de las placas solares. Ahora salen más baratas. Ahora podría investigar un montón de cosas. No sé por cuál seguir. Vamos a hacer las dependencias, por ejemplo. A ver, tenemos una petición en el sector 2. Promete despertar 100 criocasulas en un plazo de 24 ciclos. Es que no creo que llegue. Porque son muchas criocasulas. Le voy a decir que no. La verdad es que tengo que aumentar la confianza. Pero la forma no es haciendo los retos estos, ¿no? Porque eso solo te sube la rayita azul. La forma es cambiando este numerito rojo por un numerito verde. Y eso se hace construyendo edificios de estabilidad. Aquí me gustaría hacer un centro de vida alternativa. Pero es que me parece más urgente hacer nueva comida. Así que vamos a hacer una granja de cultivo y varios campos de cultivo. Hemos terminado algún evento aquí en Cruz P8. Investiga el centro de mando. Vamos a seguir por ahí. Hemos terminado también en restos industriales. Vamos a finalizar el protocolo de escucha. Siguiendo el rastro de las partículas amarillas por el vacío. Hemos llegado a otra sección de las ruinas de la Etemenanqui. Que parece haberse salvado de la destrucción. Por lo que parece, las partículas pertenecen a unas flores de calabacín amarillo aplastadas. También hay un compartimento bajo la placa en el que se ha encontrado una casula del tiempo sellada. No parece imposible abrirla. Vamos a abrir la casula del tiempo. Bueno, veo que tengo ya muchísima aleación. Voy a parar aquí el lanzador de sondas que ya no lo estoy usando. Y vamos a empezar a reconstruir todas las baterías que tuve que eliminar. Vamos a hacer las cuatro del sector 1. Las cuatro también del sector 2. Otras cuatro que voy a hacer en el sector 3. Y en el sector 4 no necesito tantas baterías porque no tengo tantas construcciones. Voy a hacer aquí la línea para que quepa todo lo que quiera. La carretera, todo lo que quiero meter. Se ha desbloqueado la tecnología dependencia domótica. Vamos a seguir con batería sólida porque luego quiero hacer la otra batería de litio. Y aquí voy a hacer también dos baterías. Aquí y ahí. He conseguido restaurar la integridad del casco porque ahora tengo otra exclusa Eva que me ayuda. Entonces ya se repara mucho más rápido. Vamos a darle prioridad aquí al centro de vida alternativa para que se construya antes. Y claro, estoy haciendo ya las baterías y quizá me conviene antes hacer los campos. Voy a poner aquí cuatro campos. Dos, tres y cuatro. Lo que puedo hacer es pausar. Las voy a dejar ahí construidas las baterías pero las voy a pausar porque primero me interesa terminar el centro de vida alternativa. Que eso ya tiene prioridad. Pero es que luego quiero hacer los campos, ¿no? Y por último las baterías. A ver, porque vamos a investigar el siguiente nivel de batería que es batería de sulfuro de litio. Esto me da un 20% extra de almacenamiento. Y después de eso no sé qué haré todavía. Ahora lo miraré. A ver, la siguiente investigación que voy a hacer es la del motor PEC para que la Tycoon tenga 30% más de velocidad punta. Vamos con la siguiente tecnología del motor PEC. La velocidad máxima de la estación Tycoon aumenta un 20%. Esto del motor PEC es para desplazarte dentro del sistema solar. Y como tengo que hacer ahora un desplazamiento largo, pues lo quiero mejorar todo lo que pueda. Porque así me van a aguantar más tiempo las baterías. Al ir más rápido la nave necesito menos ciclos para llegar a donde quiero. Y entonces las baterías me aguantarán mejor. A ver, me estoy quedando ya sin población, o sea, sin casa, en el sector 4. Vamos a hacer una dependencia domótica. Vamos a hacer dos dependencias domóticas. Esto puede alojar hasta 70 personas. Y lo bueno de esto es que la gente se pone más contenta. Por lo tanto sube la estabilidad. Bueno, va llegando la hora de hacer otra placa, otro panel solar. Porque estoy ya casi bajo mínimo, ¿no? Vamos a empezar a construirlo aquí. Y voy a ir apagando todo lo que me sobre mientras se construye. Esto me pide 202 de polímero. Y no tengo tanto, pero bueno, mientras que llevo una parte del polímero ahí, se va generando la otra parte. Ya he terminado de recoger todo el mineral que tenía aquí en la parte de abajo. Me queda por recoger algo de hielo. Vamos a seguir con los eventos en Cruz P8. A ver qué tenemos. El equipo de la Morus ha logrado recuperar y extraer una unidad de datos intacta que seguía instalada en la infraestructura del centro. Vamos a extraer 58 puntos de ciencia. Y luego vamos a abandonar P8 porque ese último evento no me da buena espina. Ahí lo dejo. Vamos a extraer esta ciencia. Aquí se ve cómo aumenta la tormenta, cómo se acerca la tormenta. Lo que pasa es que se desplaza en realidad. Se va desplazando de izquierda a derecha. No sé si seguir con los eventos porque la tormenta se desplaza conforme avanzas en los eventos, ¿no? Voy a esperar un poquito a extraer todo ese hielo, a terminar con toda esa ciencia y entonces avanzaré con el evento de restos industriales. Vamos a investigar de nuevo el motor PEC, el motor de PEC. Inyector del tachión de Fraus. La velocidad máxima de la estación Tycoon aumenta en un 10%. Quizá ya no sean tan interesantes, ¿no? Porque la primera era un 30%, la segunda un 20% y esto es un 10%. Pero bueno, yo lo voy a investigar también. A partir de aquí ya no sé qué más investigar. Quedan muchísimas cosas. Todas son interesantes, pero ya depende un poco de las necesidades que vayas teniendo en el juego, ¿no? Yo creo que puede ser interesante la nave minera. De confianza voy bien. Vale, pues voy a empezar ya a actualizar de nuevo las naves mineras para que saquen un 10% más de recursos de los depósitos. Bueno, ¿alguna gente tiene hambre? Ya hemos desbloqueado la última tecnología. Tenemos otra en investigación. La gente tiene hambre y es porque no he construido a tiempo los campos de cultivo. Voy a seguir haciendo campos porque no paro de despertar gente. Y claro, toda la gente come, ¿no? Entonces necesito mucha más comida. Bueno, ahí he terminado ya de recoger todo el hielo. Las naves mineras y las naves de transporte ya se van a quedar dentro de la Tycoon. Y vamos a preparar el viaje que tenemos que hacer al otro lado del sistema. Voy a terminar el evento de restos industriales. La tormenta se moverá hacia la derecha. Y yo viajaré hacia la izquierda a toda esa zona que vemos ahí. Vamos a avanzar aquí. Abandonar la ruina. Y de nuevo vemos como la tormenta se acerca. Se acerca y deja libre toda esta parte izquierda. Así que ya puedo viajar. Voy a viajar ahí a la sección médica destruida. Pero primero me voy a asegurar de que tengo suficiente batería. Voy a investigar lo siguiente de la nave minera. Que es el minado de goteo. Para extraer un 20% más de recursos de los depósitos. Bueno, ahí por fin tengo ya la nueva placa solar. Voy a encender algunas de las cosas que tengo apagadas. Y ya toca viajar al otro lado del sistema. Pero antes quiero cargar las baterías que tengo hechas. Y terminar las baterías del sector 3. A ver, tenemos una petición aquí. En el sector 4 promete transferir 19 unidades de comida del sector 3 al 4. En un plazo de 15 ciclos. Voy a aceptar porque la comida la estoy generando en el sector 3. La mayoría de la comida. Y va a ser fácil pasar comida del sector 3 al 4. Para transferir la comida pues basta con configurar bien. Lo de la transferencia de la gestión de recursos. Con esta configuración yo creo que lo conseguiré. No hace falta que toque nada. Ahí lo conseguí. He transferido los 19 unidades de comida al sector 4. Estoy terminando de hacer las baterías del sector 3. Y en cuanto acabe hacemos el salto ya. Bueno, salto no. Nos vamos al otro lado del sistema. Tengo gente sin casa. Tengo gente con hambre. Pero bueno, yo espero poder solucionar estos problemillas antes de viajar. Vamos a dejar este capítulo aquí. En el siguiente iremos al otro lado del sistema. Empezaremos a minar por allí y a investigar todo lo que hay. Así que nada, espero que te haya gustado. Y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.